Un profundo agujero en la calle Bienvenido Fuertes Duartes de esta ciudad ha ocasionado innumerables accidentes de tránsito de acuerdo a quienes residen y transitan por la vía, por lo que piden a las autoridades solucionar esta problemática. Ahí han pasado accidentes que no tienen nombre, pero después de cada rato que se cae una persona ahí, en el Aguacero hubo uno que se perdió la clavícula y un pie, todavía está padeciendo de eso. Y ya le nomás a Ave María y Ave María en ese ayuntamiento. Que se ponga la pila y venga, vea, esa fue la comunidad que vino y le tiró piedra a ese hoyo, porque todos los días, cada carro que cae hay unas muelles pa'itías. Que se ponga la pila y venga y arregle eso, porque ya eso está ahí intransitable, va a tener ese hoyo ahí. Todos los días, todos los días, todos los días, con lo mismo y lo mismo, y no viene a hacer nada. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.